Señores, varias figuras, figuras reaccionan a indignación de What's the Brass of Bang, Jesús Daniel. Bueno, la información que estamos viendo aquí, que les mostramos ahora, es sobre un niño de 12 años. Y pues, Mariela Encarnación, Chedi y C. Muñoz reaccionaron a la publicación sobre el fallecimiento de un niño, como vemos ahí el titular, tras recibir una golpiza por un compañero de clases. Dice Chedi, a esto hay que ponerle atención, es terrible ver videos de descontrol y poca supervisión escolar, hasta fumando, cantando malas palabras y burlarse de la autoridad. Si es el futuro, estamos bien. De su lado, Mariela Encarnación dice, el país no, el mundo. Mientras se siga promoviendo los antivalores y la música y letras que promueven violencia, sexismo y odio, la info disponible en internet y no hagamos nada, solo ser testigos de una realidad que avanza sin control. Eso será indefendible, dijo Mariela Encarnación. El contexto, el contexto. Las figuras reaccionan. Podemos poner la información, ¿verdad? A ver si los muchachos nos ayudan de producción. Queremos saber por qué están reaccionando, porque me excusan, yo no había visto esa noticia. Bueno, de Watson, que como siempre, el hombre que más comenta en las redes sociales, está comentando sobre esto de un niño que recibió, que murió tras recibir una golpiza. Es que aquí, es que aquí, es que aquí, además sabemos, aquí en este país, además sabemos leer titulares, está comentando en Instagram y está comentando en todas las redes sociales. Vamos a hacer una intervención en las escuelas públicas. Vamos a intervenir en las escuelas públicas. Aquí hay un muchachito tremendo, delincuentico, sin educación. Tienen las escuelas en zozobra, los muchachos no aprenden, porque ellos, como hay malo, hay bueno. Y estos delincuenticos, que van de su casa sin educación, porque la educación, lo primero es en la casa. A mí no me hablen de otro lado. Que la educación tiene que estar en la casa, primero. Tienen la gente jarta. La gente ya no quiere mandar a esos muchachos a la escuela pública. ¿Dónde está la policía escolar? ¿Dónde está la policía escolar? Y pueden cortar este video y mandarlo donde ustedes quieran, como ustedes lo hacen, porque yo soy miembro y soy su director de la juventud, su secretario de la juventud del PRM, pero vamos a ponernos las pilas. Yo amo a mi presidente, Luis Abinader. Yo soy enfermo con Luis Abinader. ¿Me entiendes? Pero yo no puedo tapar el sol con un dedo, con esta loquera que se está viviendo en este país. ¿Y qué es lo que está pasando? Ve a un niño, muere por los golpes que le dio a un estudiante y nadie hace nada. Pero los profesores no pueden hacer nada, porque si le hacen así, ve, y le ponen la mano o lo agarran por un hombre, el muchachito, cae preso el profesor también. Porque aquí estamos manejándonos mal. El papá va de apoyador de los malos. A mí, el hijo mío, a mí, para prenderme las vocales, me daban con una regla de madera. Dios la tenga en su gloria, soy Catalina, la profesora que me enseñó a leer a mí. Escriba a mi mamá, me ama, y si no escribe, prepárate. Y mi lectura no tiene déficit. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué podemos hacer con esta delincuencia que desde los 12 años, ve, lo mató, los golpes, no fueron los golpes, él lo mató. Porque ¿quién fue el que se lo dio los golpes? El otro estudiante. Y aquí además graban, cuando pasa algo, vamos a grabar, vamos a grabar, vamos a hacerlo viral. Inmediatamente se muere este niño. Las autoridades correspondientes del Ministerio de Educación deben reunirse. Intervenir todas las escuelas. ¿Hay policía escolar, sí o no? Policía escolar, psicólogo. Vamos a dejar que la delincuencia, que la loquera que estamos viviendo en este país, no caiga arriba. Cada vez que yo voy a buscar el hijo mío a la escuela o a mi hija, yo le pregunto, tengo los profesores hartos, le pregunto, ¿cómo va el hijo mío? ¿Cómo va la hija mía? Él dice, ¿cómo que se porta, qué hace, qué no hace? Si ella me da una querella de que le faltó el respeto a los chocos de la pared. Yo. El preso sale gordísimo. Olvídate de eso. Los chocos a los dos. ¿Por qué? Porque eso no es lo que se le está enseñando a mi casa a ellos. Lo que yo le enseñé es el respeto ante todo. Bese la mano. A los esposos de la tía, a veces la mano a tío. A los mayores de mi casa es mamá, no es tía. Porque son personas mayores. Mamá, como me enseñan a mí. Yo me crié donde vendían droga. Yo uso droga. Donde habían delincuentes de verdad, donde se daban los machetazos fuertes aquí en Macorín. Y tiro en ese tiempo, que ni pistola se usaba, y los tigres de barrio me tenían pistola y de todo, y punto de droga. A mí me decían, no pases de ahí. Jugando al loco. Cuando yo veía, ay, no, espérate, que no puedo llegar para allá. Y le ponía los frenos. Entonces, me da rabia que todos los días nosotros tenemos que leer algo aquí de un estudiante. ¿Y qué es lo que está pasando? Aquí están cobrando de más. El ministro de Educación, ¿qué es lo que está haciendo? Vamos a ponernos la pila. Interversión. Métanle a la policía de una vez. Dos semanas. La policía en la puerta, en los cursos. ¡Siéntese! Y ustedes más guapos de aquí. Vamos, párense, que lo vamos a revisar. Los lince. Fua, fua, siéntese ahí. Y dejarle un policía en cada aula. Ellos hay cadetes que están trancados. Que son profesionales. Cuarto año, tercer año. Primer teniente. Póngale un primer teniente ahí. Buenos días. Aquí no se paran cuando llegue el profesor. No se paran ya. En un colegio donde yo estudié. Dios hizo amor y nos aman. Entraba uno a saludar al profesor. Y nos aman. Los valores, lo entregaban. Amor, le enseñaban. Moral y cívica. Se está dando eso aquí. Moral y cívica. Nos llame un profesor, por favor. Para ver si nos están dando. Moral y cívica. Entonces, ya esto está colapsando. Este sistema. Vamos poniendo las pilas. ¿Quién es? Uno avance a los trinitarios. Los kings. Los one bro. Los que se yo qué. Los que. Antes de alguna escuela. Está bien. Vamos a las siete y media en la puerta. Todo el mundo. Deme cuáles cuarenta en este curso. Vamos arriba. Ahí va. Fulano de tal. Presente. ¡Párense! Revísenlo. Fulano de tal. Presente. ¡Párense! Porque ya. Eso es. Lo que el sistema. Amerita. Eso es. Lo que el sistema. Está pidiendo. Interversión. Le mate un hijo. Dios te libre. Ay, ay, ay. Hasta le falta el respeto a Dios. Porque tú nos hayas que hacer. Entonces, hay un profesor que nos llame. Que nos diga algo. O la ADP. Que nos explique qué es lo que está pasando en las escuelas. Los mismos dirigentes estudiantiles. ¿Quién era mi Abel? ¿Quién era mi Abel? Dirigente estudiantil. ¿Un dirigente estudiantil? No, no, no. Arquitecto me parece. Uno de los mejores estudiantes. De la UAS. Que había en la UAS. Sí. Era mi Abel. Tú quieres ser dirigente. En este plantel estudiantil. Muéstrame la nota. Porque un lío de sinvergüezas. Y muchachitas sinvergüezas también. ¿Usted quiere ser dirigente estudiantil? Sí. Tiene que ser con privilegio. Con privilegio. Tiene que tener toda la nota en 90. Y sea aplicado. No es que usted es más tíguere. Yo quisiera ser yo director de una escuela. Por una semana. Para que usted vea. No. Es que no hay que darle golpes. A los muchachos ajenas no se les da. No hay que darle golpes. Es fácil. Tú eres tíguere. No va a estudiar. No te quiero aquí. No. Que lo mate la policía. Que lo mate yo en la escuela. Eso es así. No coge esa cotora. No. Usted es más tíguere. No quiere respetar aquí. Yo no te quiero. Vea los papeles. Váyese para otro plantel estudiantil. Que aquí usted no es bienvenido. Trágame su mamá y su papá mañana. No que yo viva contigo. Trágue ese delincuente mañana también. Para yo explicarle por qué usted no ve tu día aquí. Que esto no es suyo. Eso es lo que hay que hacer. Bukele. Porque es el presidente mejor valorado del mundo. Aunque tenga sus adversarios. Y aunque Villalona diga que no. Porque la está aplicando. La está aplicando. Nunca antes visto eso. Matando muchachitos. Y dándole pegos. Mochándole mano. Y de una escuela y de todo. ¿Y el portero dónde está? Aquí había un portero. Men, en el testigo. Aquí había un portero con cojones. Hello, buenas. Buenas. Adelante. Saludos, saludos a los osobrosos. ¿Cómo están? Estamos bien, gracias a Dios. Y la dama no llegó hoy. No sabe dónde está porque ya no llama. Para la universidad, estudiando, estudiando. No, no sé decirle. No tengo la información. Para la universidad. Ah, pues está bien. Está bien. Es de la política, de sondeo. Sí, sí. Mañana vamos para la calle. Pasado. Yo. Esté pendiente. Que usted no hace perder tiempo cada vez que llama. Estamos en un tema y usted viene a meter otro. Tiene que dejarse a lo que eres, hermano mío. Aquí usted me excusa. Tenemos un tema aquí que es preocupante para el país. Y ese hombre está pendiente. Aquí hay mucha gente que tiene que hacer la política de la mente. Que quieren vivir de eso. Vividores, ladrones. Y no se ha resuelto nada. Mira cómo está lo que estamos hablando. Miren. Pero, oiga. Estamos tan mal parados que estamos hablando de una situación que se está viviendo con los estudiantes. Y ese señor se toma un minuto de su teléfono para venir a preguntar por un sondeo. Y no lo intente, amable, ponerme a mí un sondeo de política. Estoy diciendo porque aquí debemos dejarse. Anoten ese número que llamó. Amable. Miren, vamos a retornar al tema. Dice aquí, voy a asombrar sobar que las escuelas están llenas de delincuentes menores. Bueno, buenas. Sí, buenas tardes. Adelante. Para tratar, hermano, que no es el tema que tú estás tratando. Yo espero que tú me des dos minutos para hacer una afirmación en el programa. No hay problema, hermano. Adelante. ¿Sabes que hoy es el día 14 de junio? Sí. Un día muy importante en la historia de la República Dominicana. Un aplauso. Porque él te hace así que tiene que llamar. Adelante. La raza inmortal denominada la mejor juventud que ha tenido este país. Un grupo de jóvenes emprendedores de ideas progresistas y exiliados por Trujillo. Claro. Estaban enamorados del ideal cubano, influenciado por el triunfo que tuvo la Revolución Cubana, que culminó en el derrocamiento de Progencio Batista. Ellos querían hacer eso en la República Dominicana contra Trujillo. Fueron advertidos de que la causa que había en Cuba no era la misma que aquí, que era prácticamente imposible hacer lo mismo. Pero era tanto su empeño, su amor a la patria, que hicieron caso omiso a esa advertencia, que siguieron entrenando en el campamento Mil Cumbres, que fue el que utilizaron los revolucionarios cubanos. Y así, un domingo, 14 de junio de 1959, aterrizó en Constanza un avión con 54 expedicionarios. Cinco días más tarde, desambarcarían por el Marmón Eterondo el resto de la expedición. Ciento noventa y ocho expedicionarios en total, dirigido por el comandante dominicano Enrique Jiménez Boya y el comandante cubano de Viejo Gómez Ochoa. Pero como se le dijo a Patarima, los servicios de inteligencia de Trujillo eran fuertes. Sí, así es, así es. Un dato histórico. 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 Destacar ahí del 14 de junio, ¿verdad? Claro. Participaron cerca de 13 francos macorizados. Ellos tienen sus calles aquí, los nombres de sus calles aquí. Y uno de ellos, Juan de Dios Veltura, Semón, que tiene en su honor un parque aquí en la salida de Santo Domingo. Y el oro a la raza inmortal. Un movimiento que le dan vida en los liceos. En la escuela aquí, en los liceos. El 14 de junio. El avión que está del parque Alcoiria en honor a esa fecha. Exactamente. Miren, retornando entonces al tema, agradeciendo la llamada, ¿verdad? Siempre la gente, pues, ayudándonos con la memoria histórica. Dice aquí, Watson, que todo esto, lo que está ocurriendo ahí, no es culpa del gobierno. Y que llama a los padres, que se pregunta dónde están los padres de esos niños. Y dice que hay que despertar porque el país está pasando por una crisis de valores. Los comentarios que oímos ahí, me parece que van en la línea de responsabilizar, en cierto modo, a todo lo que es el ambiente, ¿verdad? Que existe, que se refleja más bien en lo que es la música, en lo que es la próxima sociedad en sí. Tú sabes, la música, en los deportes, en la película, en la serie, todo eso. Pero yo entiendo que no, eso es una situación que viene desde más arriba, de un país que tiene unos gobernantes que descuidaron de la sociedad y que, pues, tenemos los resultados que tenemos. Buenas tardes. Buenas. Adelante. Sí, bueno, estoy llamando desde el Bronx, quería abundar en una conversación de escolar, porque yo soy una abuela, y quería decirle algo, aportar algo también. Adelante, 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 dama, desde el Bronx. Pero yo estoy en el programa, yo no me estoy oyendo ustedes. Sí, sí, sí. No estoy en el aire, no está en el aire. Sí, estoy en el aire. No, yo estoy en el aire. Hello, yo quería abundar. Yo quería abundar, como dice el hermano aquí, que sí, esos muchachos que no están por estudiar, lo que quieren es figueriar, que también a la madre y a los padres los deben de trancar, porque son igualitos, los padres y los hijos son igualitos. No, eso es así, eso es así, muchas gracias. Es así, señora, mira. Sí, y que el que no quiera estudiar, así me invito, entreguen a los papeles, que se vayan a tocar. Claro, no, mire, usted no me va a dañar el liceo. Tenga. Claro, votar. Votar. Esa es la que se vive todo en la escuela. Claro, así es. Muchas gracias, dama, desde el Bronx, llegamos a la diáfora dominicana, fuera del país. Eso es para que usted vea que nosotros no estamos sentados de balde aquí a los Eires, que siempre viven atacando, incluyendo a Gasol. Mira, una vez, eso está por ahí viral, siempre se va a virar ese cortecito del doctor Joaquín Balaguer, donde él dice que el dominicano entiende por la mala. O sea, el dominicano entiende metiéndole terror, el terror psicológico que muchos gobernantes han usado a través de Victoria, dígase Trujillo, que tiene su historia media sangriente, y el mismo doctor Joaquín Balaguer. Ellos utilizaban ese terror psicológico, porque, y es una realidad, hoy en día, el dominicano entiende cuando usted le mete terror. Bueno, el terror psicológico, a veces el terror físico. Y es como decía Neto Flow, que yo ahí lo secundo, hay que meterle el terror psicológico a las escuelas, porque eso se ha perdido. El usted dedique, que tú no le puedes meter la mano a un muchacho, ni darle un barazo, porque antes se usaba eso, a mí me daba un barazo, de todo. Bueno, yo me movía mucho, había un profesor que me tiraba el borrador, ¡pum! Era pinche y lo tiraba cuando tú estabas hablando mucho, ¡cállese! ¿Se entiende? Y ahí tenía ahí, tenía la mano así, tenía como una mano así abierta, como parece que le di un patatú y le quedó abierta. Y te daba, desusaba antes, y el papá mío le decía a su héroe, y vienes de eso. Pero eso como que se ha perdido, ese terror, porque recuerden que es una escuela, es un sitio, un centro educativo. Ahí tiene que haber ese tipo de psicología, ¿por qué? Porque ahí usted se va a topar con niños rebeldes que no van a entender por la buena. Hablándole, usted le va a explicar a un niño, hay que, hay que, hay que verse intervenirlo por la mala. No, no la mala de darle golpe, pero a nivel psicológico, meterle su terror. Váyese de aquí, o por los policía escolares, ¿me entiende? Si son, si tienen, si tienen un temperamento delincuencial, tratarlo como un delincuenteico, preso, venga, póngalele la esposa. Señora, en Estados Unidos, yo veía un programa, un programa en esos canales americanos, flow latino, que se llamaba terapia shock. No sé si ustedes lo llegaron, llegaron a ver, que era que los padres de algunos niños rebeldes, que estaban perdidos en la calle, llamaban, llamaban las autoridades, había un personal, la policía tenía un personal que era para dar una terapia, y te dejaban, te dejaban 24 horas preso, y ahí ellos, pues, ahí los presos colaboraban, los presos iban a darle terror a los niños. Entonces, tú que eres un delincuente, tú lo llegaste a ver. Yo creo que era en HBO o algo así, History Channel. Entonces, si usaba eso, eso lo pueden, eso lo pueden implementar aquí, agarrar de los presos que ya están, que ya se están formando en la cárcel, y agarrarlo, y llevarlo a las escuelas, el posado y de todo, y que le metan terror a ese tipo de niños, porque eso lo hacen los americanos. Yo lo veía ese programa. Los presos, unos presos que son orientados para eso, ya unos presos que eligen, y le metían terror, lo metían en una celda. Ah, tú que, tráemelo para acá, tú me entiendes. Y al final, después que ya el niño estaba asustado, entonces venían y le hablaban normal. Tú ves, que esto es lo que pasa, tú quieres esto, entonces esto es lo que te espera, esta vida, esto fue una terapia, pero mañana eso puede ser de verdad. Entonces, son muchas cosas que yo creo que en vez de, en esa sala capitular, o no sé dónde, de tomar la decisión, en vez de yo estar pendiente a toquicha, que si la letra, que si yo qué, vamos a implementar a mano porque se está perdiendo aquí, aquí lo que le están metiendo son los estudiantes, matan a un muchacho, está en la banda todavía, se fuma, adentro de la escuela, yo estoy seguro que se atracan, a los chamaquitos, atracan a los otros ahí, le quitan lo de la merienda y todavía se ven ese tipo de cosas. Entonces, yo entiendo que hay que meter mano fuerte con el terror psicológico, hay que meterle terror a esos niños, esos niños con temperamentos raros, ¿entiendes? Una semana, llevarle a los presos, esos presos a tejerlo de una indemnización, pues para que hagan ese tipo de cosas, dentro de la cárcel, y hay que colaborar a todo el mundo, ¿me entiendes? Y tener su cuartelito, dentro de la escuela tiene un cuartelito para meterle ese suto, porque es que el dominicano, lamentablemente, ya por cultura, el dominicano aprende a la mala, a terror, tú no lo por la buena, por la mala, aquí no se cumplen las leyes, sino por la mala. Así es. ¡Gracias! ¡Gracias!